Una enorme confusión y molestia por parte de los conductores se registró la mañana de este miércoles 23 de diciembre, debido al embotellamiento que se genera en la bajada del distribuidor vial a la altura de la escuela Artículo 123 María Enriqueta, causando un caos vehicular, lo anterior a que la compañía Sigma colocó boyas vialetas en forma de cuello de botella y reduciendo de dos vehículos a uno, de ahí que algunos estuvieran brincando las boyas para poder salir del embotellamiento e incorporarse al boulevard Adolfo Ruiz Cortines, por si esto fuera poco empieza prácticamente apenas la llegada de visitantes, creo que el 24 de diciembre y año nuevo tomaré otra ruta, amén de que cuando entren a la escuela peor podría ser esto, no se quiere ser negativo, pero de sobra conocemos que en la escuela Artículo 123, taxistas y vehículos particulares forman hasta doble fila principalmente los vehículos particulares, autoridades de tránsito y vialidad tendrán que reordenar esto. Para El Mundo TV, Jorge Hernández.